Veo ojos que me miran, lloran la inquisición, clavadas y pupilas. Veo ojos que escuchadores, contendrán que prejuicio, llego a los corazones. De que es lo importante, que si las letras sean feministas o tal, hombre, sí que es cierto que en eso creo que estamos a lo mejor todas de acuerdo, que es del tema de más técnicos de sonido y todo esto que sean mujeres, eso ya se ha hablado. Y a mí me gustaría destacar una cosa que a mí personalmente me motiva, que es que el público sean mujeres. O sea, a mí es lo que más me motiva, o que el público, mejor dicho, sea no misto, que sea compuesto por todos los géneros no hegemónicos que haya, que no sea el típico varón cisgénero heterosexual, para mí es muy importante. Y a mí me gustaría también destacar que por qué si somos mujeres o bolleras, etcétera, que queramos hacer música, porque nosotras, desde nuestra posición de género no hegemónico y sino artistas, no podemos elegir a nuestro público. Yo sí quiero elegir a mi público y por eso yo pulo bien las letras, para que solamente los géneros no hegemónicos se sientan destacados, se sientan identificados y que si, por ejemplo, se me acerca un hombre cis, pues seguramente en el 99% de los casos va a ser marica. Entonces, es mi objetivo. La música tiene un problema muy importante que es la sexualización de la mujer y se supone una lucha extra para las estrategias feministas, no solamente tu visualización, sino desmontar las ideas de lo que es la mujer en la música. Las grandes estrellas del pop, en realidad, han creado un estereotipo de lo que es la mujer en la música y la frontwoman de los grupos y todo eso, que tienes que pelear. Entonces, cuando tú le dices a la gente, es que no hay mujeres en la música, te miran como diciendo, pues ya tú estás tonta. Y le digo, ay, Madonna, y no sé qué, es que no las has contado. Y yo, no hay mujeres en la música. Hay otro documental similar a este, que es muy difícil de ver, porque no se ha estrenado, que la directora entrevistó a grupos de chicas únicamente y le costó muchísimo encontrarlos. Y tuvo que recorrer España y se hizo unas cuantas entrevistas, pero ni siquiera pudo escoger, entrevistó a los que había. Y ella decía, es que la gente cree que hay mucha mujer en la música y no es así. Y igual a mí no me parece tan importante que los grupos tengan que ser solo de chicas. De hecho, hay otro documental más, que no sé muy bien en qué fase está, que va sobre grupos que únicamente están formados por mujeres y que reflexiona sobre si eso es feminismo o no, o de qué sirve que hay un grupo que esté formado solo por mujeres. Y yo desconfío mucho de eso. A mí me gustan los grupos formados solo por mujeres, pero yo creo que lo importante, que es lo que intenté contar en mi entrevista, lo importante es que las mujeres piensen sobre la música. Porque si pensamos sobre ella, podríamos cambiar muchas de las inercias y de la manera de funcionar en la industria musical que jamás han sido cuestionadas. Y yo que os puedo hablar, no solo desde la perspectiva de la tía que toca, sino de cómo funciona toda la música del mercado, os puedo decir que no solo es un mundo de hombres, es un mundo pensado para que los hombres se enriquezcan, para que los hombres se sientan satisfechos. Entonces, hay un problema bien grande para que las niñas entiendan que el rock and roll es algo que les apela. Y os lo puedo asegurar que eso no es teoría, porque hay muchas niñas pequeñas a mi alrededor que sienten que lo que está hecho para ellas es violeta. Y yo soy la tía de dos de ellas y ni siquiera yo soy capaz de convencerles por muchos discos que les grabe y muchos conciertos a los que les quiera llevar. Porque Disney Channel y todo lo demás y todo el gran mercado tiene mucho más fuerza que todo lo que nosotras queramos hacer. Estamos aquí en esta salita, estamos hablando de gente que estáis ya convencidas de todo esto. No nos sirve estar aquí, pues está guay, pues conversamos, pensamos un poquito, pero lo siento, pero no sirve prácticamente para nada. Y a mí me da mucha pena. Así que es que las cosas, es increíble, pero no han avanzado nada. Está todo para hacer y cada día es peor. Un grupo que sale en este documental que a mí me encanta, que son las Rodilleras, soy súper fan, que se ve además que tienen un conflicto grande entre Gema, que es la cantante, y las otras dos, que se nota que las otras dos van a su bola y ella tiene muy claro el discurso y las otras es como... Pero... Pues yo tenía la idea de intentar crear alianzas fuertes con otras tías que tuvieran sellos, un poco como el mío, sellos mínimos, piratas de resistencia, que mi sello no es nada, que saco un disco al año, ya ves. ¿Qué es lo que es eso? Pues de hacer un poco red y tal, ¿no? De plantearnos cosas y decir, ¿cómo podríamos hacer? Y Gema estaba montando un sello, se llama Discodrome. Bueno, pues va abandonado y no sé por qué. Y ahora mismo no conozco ningún otro sello en todo este país que lo lleve que sea de una chica. Y no vengáis, ¡eh, que es subterfugio de una chica! No, que lleva la promoción. Y eso es también algo que se cuenta. Están ahí las mujeres en la segunda fila con la promoción, con no sé qué y tal. No es su iniciativa, no es su razón de ser, su lugar en el mundo, su pasión. No lo es. Y no lo va a ser. Mientras los referentes sigan siendo, ¿qué decía una de ellas? David Bowie y hip-hop. Esos son los dos referentes que me pones, los únicos dos que se te ocurre nombrar sobre por qué la música es espectáculo. Ya, no. Los referentes que salían en el documental, ¿no? Sí, sí. No, pero que a mí ese comentario me llamó mucho la atención, ¿no? Porque se nota qué es lo que tenemos interiorizada, qué estrellas o qué referentes, ¿sabes? Qué gente te mola. Pues que nos salen. Te sale hip-hop, ¿no? Cuando estás pensando en quién la monta en un escenario, quién tiene esa idea de lo que ha de ser el rock and roll o el punk. Pues eso, que si nosotras mismas, ni nuestras hijas, ni nuestras sobrinas, ¿dentro de cuántas generaciones vamos a haber cambiado esto? Yo creo que el tema de los medios es un temazo y es una de las principales barreras. O sea, porque los medios son perpetuadores de normalidad y del establishment, pero absolutamente. O sea, yo estoy cansada de leer crónicas de conciertos y en todo, ¿sabes? Es que no te tienes que ir a los medios, en medios independientes también, referencias al físico de las artistas. A mí me ha pasado, en una crónica ridícula, pequeñísima, referencias a nuestra ropa. O sea, ¿por qué a nosotras sí? Es un dato interesante, ¿no? Cómo vamos vestidas. A mí me parece que realmente ahí no se mueve nada, ¿no? Y seguimos escuchando que Cat Power es una musa del indie. ¿Musa por qué? O sea, es una tía que lleva haciendo discos, o sea, años y años, y es una tía que es una genia. Pero no suena rara la palabra, ¿no? O sea, es una musa del indie porque hay pajilleros que están, ¿no? Interpretándola de esa manera. Pero es que es el discurso que nos tragamos y es el discurso que al final acaba generando, pues, como decía también Elena, dónde nos reflejamos todas nosotras y dónde se reflejan todas las que vienen detrás. Y yo creo que ahí la cosa está jodida. Bueno, yo creo que puedo revertir esto perfectamente. Porque sí siento que yo tengo la suerte con Perra Vieja de vivir un poco en una burbuja. Entonces, es verdad que, bueno, tenemos el Facebook desde hace, no sé, cinco o seis años y sí noto una diferencia de hace unos años para acá. Cada vez son más las mujeres que contactas con nosotras para hacer conciertos feministas, para jornadas explícitamente para visibilizar las mujeres en la música, que al principio era Ladyfest, pero ahora van apareciendo, pues, por todos sitios, pues, mucha iniciativa. Entonces, yo, claro, o sea, comparto vuestra opinión, pero claro, mi realidad es súper diferente. Porque sí vivo, pues, eso, como un escenario donde normalmente vamos a los sitios y hay mucho, mucho poco femenino, feminista y femenino también. Y muchas veces, no sé, por ejemplo, hace poco fuimos a Valladolid, era un ambiente, pues, bastante punk y nada feminista. Y tocamos y de repente la primera fila ya eran chavalas, ¿sabes? Se genera eso solo, ni siquiera nosotras tenemos que esforzarlo. Solo llegamos, hay mucha gente que está pensando, seguro que van a ser malas. Es que ya es que vuestra fama os precede, ¿eh? No, pero al principio era una pasada, porque es verdad que llegabas y te decían que tocaras de la primera sin tener ni idea de lo que haces. Entonces tocáis las primeras y luego después de tocar decían, joder, podéis haber sido de las últimas. Tú, bueno, chico, pues, trabajate lo tuyo. Entonces, eso, pues, sí, sí es verdad que eso, que yo hay una parte en la que positivo así y por otra en cómo podríamos hacer, para mí, no sé, sería un poco... Pues sí es verdad eso, que hay que evidenciar un error estructural. Para mí, el mínimo mínimo es empezar a contar pichas, en serio. Es súper triste, pero... Y ya no lo digo a los tíos que hacen música alternativa, sino a los propios compañeros que dicen que tienen otro mundo en sus corazones. Entonces, chicos, si tienes un grupo y solo sois tíos y hacéis conciertos donde casi no hay presencia de tíos en los escenarios y participáis en festivales en donde a lo mejor sube una chica y yo entiendo que nadie se va a subir a tocar la guitarra por mí. Lo hago yo. Pero a nadie, a ninguno, le pita ningún detector de nada. No hay ningún tipo de reflexión al respecto. Que a mí se me ocurren 20.000 cosas. Yo no sé, haría huelgas, diría, pues no voy a tocar en este festival hasta que haya un tanto por ciento que yo considere de presencia, aunque sea ya no feminista, sino femenina, visibilizar, ¿sabes? Y yo no soy un... No sé, ¿qué soy yo como música? ¿Qué es lo que te aporto a ti? ¿Qué soy? ¿Un objeto follable? ¿Qué soy? Ese punto femenino que necesita tu grupo y entonces necesitas que haya una mujer ¿para qué? ¿Sabes? ¿Aportar la sensibilidad que tú no eras capaz de trabajarte? No, tío, soy tu compañera, ¿sabes? Y estoy codo con codo aquí y quiero disfrutar de la escena en el escenario, quiero disfrutarla en el pogo. El pogo. Yo para mí, es que ahora es un speech, he pillado carrerillas, ¿sabes? Pero el pogo. Al final es, ¿no? ¿Qué hacemos con el pogo? Hagámoslo flojo, hagámoslo fuerte, entonces llega uno y dice yo quiero reventarle la cabeza a la gente que me gusta bailar con violencia porque vienes tú a decirme que tiene que ser like. A ver, si es que yo diría autorregulación, ¿sabes? Si estamos en un pogo y estoy dándolo todo y a mi alrededor no hay ninguna compañera que a lo mejor es que pasa algo, ¿sabes? No sé. Y si estoy en un pogo estudiándolo todo y ahí están todas dándolo todo también, pues a lo mejor es que también pasa algo que mola bastante más, ¿no? Entonces, a ver, necesitamos de verdad un poco de... Ya no... Participamos en escenas que son discriminatorias y eso, hasta que no lo digamos con estas palabras, no van a cambiar y eso nosotras nos empoderamos y ellos, ¿qué? No, no, o sea, estoy... Tienes razón, o sea, no voy a permitir que, si me dejan, que ninguno de los grupos de mi sello participe en ningún festival donde no haya suficiente representación femenina. Sí, tienes toda la razón. Iba a decir, ni voy a vender discos en ninguna tienda donde no haya... Pero sí, pero sí es verdad. No, sí, sí, se pueden hacer, se pueden hacer muchas cosas. Se puede hacer presión. Vale. A mí me gustaría añadir una cosa aparte de lo que habéis añadido vosotras, como es, por ejemplo, el tema de la profesionalización, por un lado, que sí que sería importante, como ya hemos comentado, y profesionalizándonos, evidentemente, atraeremos a más, digamos, público femenino, o público de géneros no hegemónicos, en resumen. Me parece bastante importante lo del tema de profesionalizarse, porque evidentemente a la gente le gustan las cosas de calidad. Y yo pienso que, más o menos, aquí en el Estado español se está abriendo un caminito para ello. Y me parece también muy importante lo de atraer el público femenino y más ampliamente de géneros no hegemónicos, porque yo... Una cosa que decían algunas chicas en el documental, que yo no estoy demasiado de acuerdo, a lo mejor porque somos escenas diferentes, pero el tema de lo de las groupies y las groupies y las groupies... Yo, mira, yo soy del ambiente del rap y francamente, pues es que ni groupies había, francamente, era mucha testosterona ahí, pero mazo, yo es que me he saturado, yo me he quemado de todo eso, francamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, lo del tema de las groupies es algo reciente, es algo que data de apenas unas décadas, ¿no? ¿Por qué? Porque no somos dueñas de la noche todavía. No somos dueñas de la noche. O sea, yo, evidentemente, seguimos teniendo miedo a la hora de ir a una discoteca, a una sala de conciertos o incluso a un centro ocupado. ¿Por qué? Por eso a mí me parece muy importante lo del tema de organizar conciertos que explícitamente sean no mistos. Y, por ejemplo, el rapero este que se llama Hard Fighter se pone a decir en un tema, a decir, ah, no quiero bujarras, no quiero bujarras, pues yo no quiero hombres cis hetero. Gracias.